Con ese pañuelo que naves en el cuello te conocen como la ficha marcada. Por algo te coges. Tú eres mejor que tú, ya se encuentro por la calle. Tú eres mejor que tú, por eso ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya no te quiero. No te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. Yo tomo para brindar, pero los muros me escogan. ¡Dale! ¡Ve a este semiche! ¡Aja, ha da semiche que más! ¡Ve a este semiche que más! ¡Despía, pero quién despía! ¿Quién fue la idea de ese semiche? ¡Yo! ¡Yo fui feliz que para allá! Mozo, sírvame la copa rota, sírveme que me desplaza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sacrar gota a gota el veneno de su amor. Mostrarles más mala cara para que lo vean mi hermana. Claro. Claro. Acá ya no? No, no, no. No, no. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!